Promover y desarrollar encuentros en sectores y faenas con fuerte presencia juvenil es uno de los acuerdos del X Congreso de la UJC. Por ser la rama agropecuaria de gran prioridad en la nación, 60 jóvenes destacados del grupo empresarial Flora y Fauna de todas las regiones del país dialogaron con el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, y con la primera secretaria de la UJC, Ailín Álvarez García. Excelente oportunidad donde se compartieron vivencias, se plantearon inquietudes y se reflexionó acerca de la contribución de los jóvenes en un frente decisivo de la batalla económica, la producción de alimentos. Tenemos garantizada una dieta permanente para los animales, que no depende ni de combustible, ni de que entre el barco, ni de nada. Es decir, lo tenemos en la mano. Y si seguimos trabajando por ese medio, esa dieta no nos va a fallar. Y de no fallarnos, los animales de nosotros se mantienen, que pienso que es el objetivo con el cual debemos de trabajar. Los presentes en el intercambio resaltaron su misión fundamental, la conservación de la flora y la fauna, asunto que adquiere particular énfasis en el rescate y mantenimiento de las raíces campesinas. El encuentro propició además debates de temas como la formación vocacional y la orientación profesional de los niños y adolescentes que viven en las zonas rurales. El éxodo de la juventud desde el campo hacia la ciudad fue también a cápite de análisis. Nos falta incentivar a la juventud, pero no es para que entren, sino después como logramos que se queden trabajando con nosotros. Porque muchos prueban, pero luego se van. Entonces creo que hay que tener en cuenta, atraerlos, pero cómo tratar de mantenerlos. Yo cuando empecé me resultaba extraño, era sin conocimiento de ningún tipo de lo que era la flora y la fauna y llevo siete años. Algunas intervenciones tocaron puntos relacionados con la creación de los colectivos laborales y la capacitación para mejorar la gestión eficiente de las entidades. El colofón del activo juvenil, reconocimiento a quienes desde su quehacer marchan en el destacamento de vanguardia de la UJC. Evelix Cetamil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.